La ríe es la bandera de la plaza, apaga en ese sol y arriba de él. Que yo no quiero ver qué es lo que pasa si sale desde todo de la tarde. Si era un noviajo y ya lo veo, un buen de la vez y al chivadillo. Que suelta con la gloria de tu bebo, infierno va a saltar, va a saltar. Que suelta con la gloria de tu bebo, infierno va a saltar, va a saltar, va a saltar, va a saltar. Que suelta con la gloria de tu bebo, infierno va a saltar. Que suelta con la gloria de tu bebo, infierno va a saltar. Que suelta con la gloria de tu bebo, infierno va a saltar. Que suelta con la gloria de tu bebo, infierno va a saltar. Que suelta con la gloria de tu bebo, infierno va a saltar. Que suelta con la gloria de tu bebo, infierno va a saltar. Que suelta con la gloria de tu bebo, infierno va a saltar. Que suelta con la gloria de tu bebo, infierno va a saltar. Que suelta con la gloria de tu bebo, infierno va a saltar. Que suelta con la gloria de tu bebo, infierno va a saltar. por su anonía, por su anonía su anonía, por su anonía por su anonía la paleta de invadía y me cuchillo me llevo ¿Por qué, señor presidente, por qué? ¿Por qué sacó usted el panuelo?